Para la Renovación Nacional es muy importante iniciar a partir de hoy este conversatorio a lo largo de todo el país, que está fragmentado en cuatro macro zonas, con la finalidad de recoger la opinión que tenga la ciudadanía y poder de ahí sacar los contenidos que debiera tener la nueva constitución que se va a empezar a trabajar a partir de abril del próximo año. Vamos a tener la posibilidad de decirles a los chilenos que ya las decisiones no se tienen que seguir tomando bajo cuatro paredes, sino que se tienen que hacer escuchando a los millones de chilenas y chilenos que quieren ser representados y nosotros estamos en esa actitud. Vamos a recoger la propuesta que la ciudadanía, que los chilenos y que las chilenas a través de los diálogos participativos que hoy estamos lanzando nos quieran hacer llegar. Nosotros no tenemos que ir a defender lo independible, tenemos que ir a proponer ideas nuevas para tener una constitución moderna, para poder tener una constitución que nos represente a todos y para poder tener una constitución que sirva de hoja de ruta para las próximas décadas de nuestro país.